Aunque venga nubes grises siempre sale solo el sol Esta vida poco me educó y aquí sigo Te lo pone, te lo digo y aquí sigo Regando los geranios, primo, entre detenido No sé dónde te miriste aquel día Te perdiste cual cocoyo de María Enjaulado te alejaste, no volviste a lo de antes Pensando que estabas con gente importante, nada estable Tanta puta como vida y con la placa que te ataca Cambaste al tonto con un cat y no al revés Párate, ves lo que quieres ver Ando por la calle, buscando otro tren y sin adén Mi gira puesta a tu disposición No te creas el mejor, otro puede ser mejor Listo por lo visto, me llama la infección La indecisión tomada, inacabada Acáces de improvisación Sin tiempo, a paso lento por la calle Loco, mejor que te apartes Vamos a partes iguales Al recalmarte lo tuyo con el resto Mira esto, brilla como polen Rata busca queso Mira esa guarra, tirando besos Yo le dedico estos versos Quiere que le riegue las plantas Le ponga el almuerzo No estoy yo pa' eso La echo de casa que busque otro cue-cue-cue-cue-cue Que trabaje, que crie, te case, te amase No mires lo que hace Si no generas estás muerto Puta sociedad, puto mundo entero Preso y esclavo del tiempo Ahora ya lo sabes Vas a espalmar Y no puedes entrar Pero no porque se me acase Porque está petado, está lleno Hay gente que te cobra por amarcar Eso es una cárcel de verdad Y no ir al toro, que está petado Méteme fuera al que más Que lo han cerrado Porque no tienen por apagar O quizás no se han podido sacar La documentación Del pasaporte Del avisado Televisado Del avisado Del avisado Del avisado